Haz tu mejor intento, si puedes apretar No, este rey no es Muere, muere, muere de inmediato, muere de inmediato, muere de inmediato, apresúrate a morir, apresúrate a morir ¿Qué fue eso? ¿Qué demonios es este mundo? ¿Qué demonios es este mundo? ¿Qué demonios es este mundo? ¿Por qué demonios es este mundo? Gracias por ver el video.